y entrenamientos de cuerpos perfectos. Y esta semana vamos a tocar un tema muy importante que si bien también afecta bastante minoritariamente a la gente que veis el programa porque se toca un poco el tema de la competición de fisicoculturismo y fitness lo que es la apuesta a punto final también es cierto que podéis deducir de todo lo que voy a decir una aplicación práctica en cuanto a poder recuperaros mejor de los entrenamientos y asegurar que no tengáis nunca un déficit en cuanto a minerales. Aquí el problema que hay es que últimamente, bueno, últimamente siempre se han visto en algún campeonato en concreto como hay algún atleta pues que se marea, se cae, abandona la plataforma en un estado de forma evidentemente encontrándose mal. ¿A qué es debido todo eso? ¿Se puede evitar? ¿Es fortuito o realmente es que a veces las cosas no se hacen correctamente? Bien, yo siempre diría lo mismo cuando una persona tiene una bajada de glucosa debido a que ha hecho una carga, por ejemplo, con carbohidratos rápidos es decir, con azúcares simples, bollería, pastas, azúcares y esa persona no tiene en cuenta que eso le va a producir una secreción muy alta de insulina con lo cual se va a quedar sin glucosa en el cuerpo esa persona en el campeonato con ese tipo de carga puede caerse al suelo ¿Por qué? Porque le falta glucosa y se encuentra verdaderamente con una lipotimia terrible ¿Pero es siempre debido a esto? Tampoco Muchas veces encontramos gente con rampas con temblores musculares con una sensación de descontrol muscular es decir, el músculo empieza a vibrar, a moverse, a enramparse ¿A qué es debido eso? Eso está claro que es debido a la deshidratación pero la deshidratación no se refiere a falta de agua porque nosotros cuando vamos a competir lo que vamos a pretender sobre todo es quitar el agua que hay en el espacio intercisal o sea, entre las células que tenemos del cuerpo no vamos a buscar una deshidratación positiva o sea, la deshidratación positiva sería aquella que deshidrataría los músculos y los músculos nos interesa que tengan el agua que requieren que tengan el 70% de agua que retiene el músculo con lo cual nosotros no podemos olvidar que para quitarnos el agua del espacio intercelular tenemos que controlar exactamente la ingesta de magnesio y potasio sobre todo los minerales es decir, hacer una carga de hidratos sin acompañarlo de un polivitamínico con minerales y sobre todo específicamente de potasio y magnesio específicamente es un error primero porque el potasio para fijar el glucógeno es decir, el carbohidrato que ingerimos que se fija en el músculo como glucógeno que es imprescindible para mantener esa sensación de plenitud, vascularización y de agua intercelular eso es evidentemente básico para mantener un físico espectacular el tema está en que cada gramo de glucógeno retiene 2,8 gramos de agua pero si no tomáramos potasio tampoco podríamos acumular ese glucógeno en el músculo para eso requerimos también 19,5 miligramos miligramos de potasio por gramo de glucógeno ingerido a partir de ahí sabiendo eso aseguramos que la carga sea correcta y que no seamos deficitarios en potasio el potasio es el encargado de que el músculo esté lleno de agua y la deshidratación sea deshidratación en el espacio intercelular y no dentro del músculo que eso no lo queremos y tomando magnesio evitamos que las paredes del músculo pierdan tensión y vibren y empecemos a tener temblores musculares incluso tirones musculares mucha gente dice que eso es debido a restringir demasiado el sodio falso el sodio puede ser restringido al máximo incluso evitado del todo siempre y cuando nosotros tengamos un nivel de potasio y magnesio en sangre correcto si nosotros si nosotros evitamos hacer una carga con potasio puede ser que mucho del glucógeno que de la carburator que ingiramos que se convierta en glucosa y luego en glucógeno no sea fijado en el músculo con lo cual no retendremos toda la agua que necesitamos para mantener esa sensación de plenitud muscular entonces ¿cómo hay que hacer las cargas de hidratos para que nosotros no tengamos una sensación de rampas mareos náuseas en la plataforma de competición primero hacer una carga paulatina es decir empezar con carratos complejos cada tres horas tranquilamente sin tomar unas grandes cantidades para que nuestro nivel de insulina se vaya optimizando y se vaya segregando de una forma racional el segundo día podemos aumentar esas cantidades y el último día cuando ya restringamos el agua o la evitemos porque hay varios sistemas lo que sí que es cierto que con la carga hay que ir evitando tomar cada vez más agua es decir restringimos la ingesta de agua incluso hay gente que llega a restringirla 24 horas aunque yo aconsejaría quizá menos horas de evitarla del todo entonces a partir de ahí nosotros conseguimos que toda la agua subcutánea que es el agua que hay entre el espacio celular se vaya dentro del músculo pero claro mucha gente cuando va a hacer este proceso de descarga carga aún tiene grasa y tiene la piel gruesa en este caso es imposible que el resultado sea el esperado y de que realmente la piel se pegue al músculo y mostremos esa calidad muscular que nos va a exigir el juez para poder optar a una buena plaza a una buena clasificación en el evento que participemos de todos modos no podemos hablar tampoco de cantidades de cuánta agua etcétera porque eso ya va a personas va también a si pesa más si pesa menos el sexo etcétera lo que sí que está clarísimo es que hay que suplementarse con un polvitamínico mineral toda la preparación y sobre todo cuando ya empezamos empezamos a deshidratarnos y a restringir el sodio y a bajar realmente la ingesta de agua sobre todo a tomar minerales en específico potasio y magnesio la semana que viene seguiremos con este tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Laurita! a esas intercostales ¡Venga, ahí bién! De frente a los jueces relajadas ¡Venga, ahí sonríe! Perfil de izquierdo Vamos, Laura. Esas intercostales. Espalda a los jueces. Venga, Laura, tranquila. Perfil derecho. Gracias, sonrisa, Laura. De frente a los jueces relajadas. Bien, esto es todo, se puede retirar la categoría. Gracias. Perfil derecho. Espalda a los jueces. Perfil izquierdo. ¡Gracias!